Lo que ocurrió fue que, excepcionalmente, en la semana anterior, el gobernador tomó la decisión, consultó y tomó la decisión si era posible pagarle a la policía en el primer tramo. Desde el punto de vista de economía, dependía siempre de las disponibilidades que tuviéramos en ese momento. Así que se fueron haciendo algunos ajustes y postergando algunos gastos. Y de esa manera, esta decisión del gobernador, que había sido apoyada por más de la mitad del gabinete, tuvo confesión. Lo que no significa que sea una excepción que se vaya a repetir en los meses siguientes, sino que en los meses siguientes lo que va a pasar es que la policía va a volver a cobrar los rangos que le corresponde de acuerdo al nivel de sueldo neto que tiene cada uno. ¿Esto se debe a la muerte del comisario Néstor Chávez? No, fue una decisión que tomó el gobernador en ese momento. Entendió que era una posibilidad y una forma de contemplación que tuvo con el caso de los policías en general. Así que tomó la decisión él. La decisión interna del gobernador ya la puede explicar él solamente. No me parece que se haya escondido nada. Salió una resolución de economía. Si no hubiera estado la resolución de economía, contaduría no lo hubiera aprobado, la tesorería no lo hubiera pagado. Así que no se hizo nada de espaldas de nadie. ¿Esto podría suceder más adelante con algún otro sector o el mes que viene? No sabemos, no sabemos. Nosotros en la medida que tenemos disponible vamos viendo cómo hacemos para cancelar cada tramo, ¿no? Sobre la base de los tramos que ya están definidos. Así que no sabemos. Ahora estamos abocados a ver cómo llegamos para la semana que viene, que cambiaron los días del paro bancario. Así que eso nos perjudica en cierta manera. Estamos viendo cómo hacemos para llegar a ese paro.